reportando palazos sobrosos papá tarima de 40 mil dólares a esa influencia por una noche negativo ni uno le da claro que no mire la bien mire la no lo daría no marica 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 jamás también dólares por una noche a esa influencia no no lo daría no lo daría mire la bien 40.000 claro que no una noche no ni por diez noches de allá de 40.000 me dio me con cual cualquier cosa de esa es bueno siendo que sea femenina cualquiera es buena así que eso eso no tiene nada que ver de 40 mil dólares por una noche con esa influencia bueno hay bobos pero hay bobos claro son 40 mil tiene razón el rosado les diré que me devuelven el calcetín y les concederé tres deseos que sean cinco cuatro tres tómalo o déjalo muy bien a tres tienen tres deseos los tres deseos patricio no es por la noche con esa dama a cualquier ser de la compañía como un cable largo le doy donde para que se lo ponga a ella para si los 21 hacemos papá nicolás por mi 40 mil cualquier yo le doy a ella lo cual también si yo si lo trabaja la semana entera para ella así yo ni que fuera más rico del mundo yo no lo voy no no lo da bien no ya sabe bien pero no lo voy no se ve bien claro ya se ve bien 40 mil dólares una noche no está bien como a 40 mil dólares pongo yo un súper y más que con él si me sobra eso se le llama estrategia claro porque no 40 mil no uno le puede dar 10 y 5 tú sabes y estudiaría 40 mil dólares por una noche con esa dama bueno en verdad yo no lo daría no porque ella se ve bien pero también uno tiene su gracia y que tú sabes 40 mil son muchos eran demasiado de 40 mil dólares por una noche con esa dama está loco ni loco eso demasiado cuarto además vamos a sentir un fluence el 40 mil no es que vamos a sentir mismo apuntó a los dos daría a usted 40 mil dólares por una noche con esa dama bueno a ver que investigarla a ver si es un hombre o es una mujer ahora si es no 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 es pese no aquello a que mujeres o hay hombres que parecen mujeres y hay hombres que parecen mujeres entonces si es una mujer una mujer cuando cuando piden 40 mil dólares bueno yo yo le entrega la fiebre la mañana no 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 yo le compro un apartamento de 100 o 200 millones de pesos yo depende de posibilidades con esa ahora ahora resulta que que es un pájaro no 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 importa no importa porque va a salir todo ahí porque si es para el día yo lo dije que este con esa dama bueno 40 no 50 yo gasto con él 50 toda 50 yo gasto con ella y por una noche con esa dama ni un puesto de yo ni una ni una de 40 mil una noche la entrega a 7 de la mañana es una caballada como yo pero ni dormido yo por eso claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre por una noche con esa dama ella lo vale ella lo vale lo vale no vale lo da usted yo lo doy 40 mil dolores 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 sí señor lo de la noche con ella lo de la noche con ella lo de la noche con ella